Contigo quiero volar y olvidar el dolor que está pasando Ya no soporto verte llorar de esa pena que te está condenando Cierra los ojos, vamos a volar ¿Qué tengo que hacer para yo tenerte amor? Sin ti yo no soy nada ¿Qué tengo que hacer para no perderte amor? Es tan duermelante los dos Oh 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 Te respetaste hasta que la muerte no separe Cuando tenga frío te daré calor Cuando estés perdida buscaré la solución Hoy quiero volar, sentir en tus brazos tu manera de amar Sentarme contigo en la orilla del mar Y dame, dame, dame amor, y dame, dame, dame amor Contigo quiero volar Y olvidar el dolor que está pasando Ya no soporto verte llorar Esa mina que te está condenando Cierra los ojos, vamos a volar ¿Qué tengo que hacer para yo tenerte amor? Sin ti yo no soy nada ¿Qué tengo que hacer para no perderte amor? Esta enfermedad de los dos No tengo una casa en la playa pero si un corazón que te ama Mi amor es pobre pero te juro que no te fallas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Hoy quiero volar Sentir en tus brazos tu manera de amar Sentarme contigo en la orilla del mar Y dame, dame, dame amor Dame, dame, dame amor Contigo quiero volar Y olvidar el dolor que está pasando Ya no supongo verte llorar Esa pena que te está condenando Cierra los ojos, vamos a volar ¿Quién tengo que hacer para yo tenerte amor? Sin ti yo no soy nada ¿Quién tengo que hacer para no venderte amor? Esta enfermedad de los dos Estilo libre, for noise Doble music ¿Quién tengo que hacer para no venderte amor? ¿Quién tengo que hacer para no venderte amor?